Por afuera del cerco andan cayendo Allá hay tirados, allá veo uno Hay varios, nomás que se La rama está colgando y tiene varias por afuera Pero no iba a cortarlos porque para allá hay mucho sacatal seco Y se espina uno las patas, pero Ya que veo uno bueno de aquel lado, a lo mejor lo voy a ir a traer Ahora sí, ya se me antojaron porque no hemos comido ni uno Nadie hace caso de venir para acá, nomás yo Ahí están tirados todos, mira, ahí está otro Allí otro, comido por los bichos Y ahí está otro Y duraznos también, está el tiradero Ahí está otro mendrillo Hay muchos mendrillos tirados Mira este, este es el que tienen ustedes allá en Tenango Yo le llamo Lirio, pero cuando lo compré El señor que me lo mandió me dijo que se llamaba Corona Imperial Huele bien delicioso Ustedes tienen de esos allá me imagino Ahí está la, la, la mata Vamos a ver Tengo tantito heno Puse tantito y ya tengo como dos años con él ahí o más Ya se reprodujo bonito Nada más que los pajaritos cuando hacen nido Vienen y se lo llevan Y me lo destruyen bien feo Pero vuelvo a colgar los que quedan tirados Y se vuelve así